Estaba queriendo hacerlo, pero nada más lo puedo hacer en el teléfono, ¿si me entiendes? Pero en el teléfono se toma tiempo. Más que tiempo, pues necesito tiempo para hacerlo. ¿Qué te podría decir? El video, no sé, se lo mandé a su tiempo al shooter. Donde parecemos, es como una película, pero solo me deja poner tres nombres, ¿me entiendes? Entonces lo que estaba queriendo hacer es hacer varias de las mismas y luego ponerlas, a mandarlas a mi computadora para poder cortarlas. Ya tiene CAM. Papi guapo, ¿eh? Espérate que luego me chiveo, güey. Ese micrófono, ¿cuál es? ¿Un Blue Yetis o algo o algo o algo así? Nah, ni es tan caro, es 40 pesos, vale. Ni sé cómo se llama. 40 dólares. 40 dólares. 40 pesos no te compras ni la base. O sea, que es para dos tornillos nomás. No, pues ponte de que acá es el más barato, o sea, es el más, como podrían decir, el más chafita, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya todos tienen los buenos, ¿no? No, pues claro, aquí solo estás hablando de... de 3.000, 4.000 dólares por cada babusada, ¿no? Pues por cada cosa que compras. Ando fallando a un puntero, güey. Ahí ya me le echaron. ¿Y eso? Ese día andaba bien manco. Nah, no te preocupes, me. Ese ya es costumbre. Yo qué, porque jugué todo el día ayer. Eh, trucha, trucha, ayuda. Ay, ¿todo el día, güey? Pues, te comento que nada más encontré minis, 3 pistolas chiquitas y una SM. Y una pistola... Ayudó, loco. ¿Dónde estás? No, con trigo, vamos, con trigo. No, mijo, estoy muerto. Ay, ahorita ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y otra arma, bro. Aquí hay. De YouTube, ¿por qué no me levantan? Otro. Va detrás de ti, güey. Vamos a correr, que es un vato bueno atregarme. Ah, me voy a pinche de darme a culero en otro carro. Fue nada. Mi tarjeta le quedamos así. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos. Aquí vamos, ahí vamos. No, me voy a hacer un copo. El vato que maté sigue. Ya, ya agarraste. Ya, ya agarraste. No, viejo. No, viejo, brot. ¿La tarjeta escucha, Toro? Pelaron. Bueno. Buena, está tiempo, más. Buena, buena, buena. Ahí la llevamos Mira hoy si ya me aparecen Cuantos están viendo el streamer Te digo de que ahora si le das un like o algo Si, si aparece A ver si aparece A ver si es el mejor sombra que yo tenía ¿Dónde está, güey? Te gusta mi cañón, güey Este te da vida Lo vamos a tener que patrocinar al A Legend Micro, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Nada, ahorita me mandó un mensaje y quisiera comprar uno al Oxxo ¿A allá no hay Oxxo, verdad, Cotorro? ¿Cómo? Allá no hay Oxxo No Eso creo que solo es en México, güey Cada quien hay uno ¿Cómo lo vas a ir alquilado? ¿Quieres reservar? Mi, mi, mi... Bueno, mi... No es mi primo Bueno, sí es mi primo Es primo de mi mamá O sea, ya viene siendo primo segundo, ¿no? Quería que hiciéramos algo así allá en el Salvador, güey Es como poner un... ¿Hicieron algo así? Ajá, es como un... Un, un... ¿Cómo te podría decir? Una sala de juegos Ahí ¿Sala de juegos? Ahí, correcto Una sala de juegos O sea, poner computadoras para que toda la raza jugara ¿En Salvador? Ajá, porque ya no hay... O sea, no hay cosas así, güey ¿Quién lo iba a atender? Como... Como un... Él Lo que él me dijo, pues, que quería que le mandara yo la... Ah, que tú... Que tú le invirtieras Ajá, correcto Pero... Cabrono, güey ¿Qué tal si... Salgo? Mmm... Mira, yo confío en la familia Hasta cierto punto, ¿me entiendes? Pero... Nunca se sabe Imagínate, saltar una feriota, güey ¿Cómo? Mete, saltar una feriota, tío No... No... No sé No sé Dos mil dólares Es lo que yo digo, toma ¿Tienes minis? ¿Tres la máquina de venda, bro? Allá abajo la dejé, güey ¿Quieres más vida? No, no más Allá abajo está aquí, es que abajo Allá donde está el cofre En la... En la parte de donde lavan la ropa Están, bro Aquí, es aquí arriba donde estoy yo Pues sí, se pone... Se oye bien la idea de... De tener un localito, ¿me entiendes? Y todo eso, pero... Sea como sea el dinero ¿De dónde? Tienes que comprar... Computadoras Tienes que comprar computadoras Tienes que comprar computadoras Más el... ¿Cómo se llama? El envío Y quién te asegura que van a llegar bien las canijas allá, ¿me entiendes? ¿Tienes que comprar? ¿Tienes que comprar? ¿Tienes que comprar? Ah, pues... Hablando de Guatemala... Ponle... Pasas para Guatemala Y luego está el cofre En la parte de abajo ¿Estamos cerca casi de México? Si, está cerca, no está tan lejos Déjame llevarlo, mira Cerquilla, man No está tan lejos, man Mira... Mira... Espérame, 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 espérame Aguanta Espérame, 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 espérame Otro hijo, avanza Dale Voy a correr, fall Ahí voy, ahí voy, ahí voy Démole Jejejeje Inclusive la que te compró Jejejeje Ahorita te voy a poner la de... La de la Galax Jejeje Pa' que te dé envidia Pa' que te dé envidia Ahorita alguien me tiró el fútbol No me siento No me importa No me importa No me importa ¡Muy bien! Está en la su... O sí Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Sí, Luzo, se suscribí al canal. Bienvenido a lo que yo. Escucha. No, bro. ¿Nos salimos y peleamos? Me salí a lo que yo. Oh. No traigo rifles, pero pelea. Pero yo no traigo nada. Pero bueno, sí. Es un vado o qué onda. Solo es uno, ¿no? Eh, Roque, B2B. De la ida. Vámonos a la chingada mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Si nos persigue, pues le... ¿Cómo se llama? Le seguimos, ¿no? Váyanse nadando por el río, es más fácil. Aquí está la lancha. Sí, pero la lancha se los van a bajar porque son... Tres... Oh, roto, 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 roto. El que está en el... No son buenos, no son malditos. Voy a pushar junto con alguien. No, no. Te dije, te... Les dije para qué se quedan. No sé. ¿Para qué se quedan? ¿Para qué se quedan? ¿Para qué se quedan? ¿Ves? Como que no entienden. Como que no entienden. No entienden. Espera, espera, espera. Te... No te menebes. Te voy. Ahí te va el lute en el río. Quieres agarrar primero y luego me... Me... Vergo. Eh... No voy a botar. Si se me puse a botar. Espera, espera, espera. Tartar 10 y 6 en conexión. ¿Cómo? No, se lo van a rematar. Se lo van a la montaña de... de W. Ahí hubo cotorro. Yo sí, güey. Tartar 10 y 6 en conexión. Escucha. Uno le dio dos balas. Mátalo de a cabo. No, ya no. Es que ¿Para qué se quedaron ahí, men? Lastimosamente. Auch. Mera cabezota, viejo. Lastimosamente. ¿Algo tú, pero? Tiene... Tiene dos. Uno... Uno ahí en la par de él y otro que está del otro lado del río. Ten cuidado con el otro lado del río. Eh... Ten cuidado con él. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Entra bien. Buena, buena. ¿Te levanto? No, no. Te voy a... ¿Qué tal? Dirás agarrado todo el loot, men. Agarrado todo el loot y la tarjeta. No agarrado. La tarjeta. La tarjeta, la tarjeta que no se te olvide. Tengo... ¡Ay! Ahí viene el amigo, a rescatarlo. Se va a ver. Caí en la puta trampa. Hay que prenderlo todo. Somos duques, güey. Somos... Somos duques... Sí señor. ¿Tú? Sí señor. We're four right now. We're four. We're four. There's four. There's four. This is spectacular. I don't know who that is, though. Sí señor. Somos duques de corazón. Sí señor. Yo soy de rancho. Se van a morir. Se van a morir. Se van a morir. No creo que lleguen a la... La próxima zona, man. ¿Te la abro? Sí, yo creo, man. Pues les dije de que... Se llegan, vale. Pero se quedan a pelear. Tienen que seguir... La estrategia del libro del Duki. Craig, ¿Por qué tengo skin de NFL? Ah, cabrón. Sí. Porque... Somos cinco. Sí, somos cinco. Estamos en refriega, bro. ¿Pensaríamos? Pues... No sé quién es el quinto, bro. Con nosotros. ¿Quién es? Tienes el host. ¿Cómo? Es el host, bro. Ah, no. Tienes el host. El... Legend. ¿Vamos para atrás o no? Para atrás. Llegan. ¿Lo van a sacar o lo van a meter? ¿O qué van a hacer? Lo van a hacer, lo van a hacer. Oh, y tengan cuidado que... El juego está cambiando el servidor a cada rato... Automáticamente, eh. No sé si. No sé si. No sé si. ¿Se me sabe? ¿Se me sabe? No sé si. No sé si. Ah, qué le van a sacar al muchacho. ¿Lo van a sacar o lo van a meter? ¿O qué onda? El... 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 Ponlo en Privado Legend. Ponlo en... Ponlo en... Squat 2. El... El... El ojo, El... 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 Dejame ve. Gu coisa. Qué pasó? Detén listo... Dale, listo lo que yo ¿Tú crees que el Chuyito sea novio de la voz? Se me hace que sí, que le anda apoyando todo Creo que es el único con quien habla, ¿no? Sí, bro Es un PC Ni la vendió, güey, ¿la tiene el vato? Pues sí, es pura pinche vato Es un cabrón Pinche compa, güey Después de esta partida dice el lobito que va a ir a comprarse un micro Ok, dale, dale Lo vamos a escuchar, hola ¿Quieres que te diga algo así en serio de mi país? El Oxxo, allá había uno que le decían el Oso El Oso era un motel, güey ¿Un motel? El que llevaba a las nenas, güey? No, bueno No, si estabas enfermo, ¿no, Cotorro? ¿Y por qué, güey? ¿Estás enfermo de la mente, güey? No, para nada, güey? No, para nada, güey Bien contagiado Yo soy el niño más sano de este mundo, güey No, sí le decían el Oso, güey, cuando le decían, no, lleve la morra al Oso, güey Allá, pues, imagínate, imagínate, ya tengo 19, no, 20 años de estar en este país, ¿no? No, pues ya no me acuerdo exactamente cómo era mi país, no, lastimosamente ¿Puedes regresar nunca, Cotrón? ¿200 de fin? Ahm ¿Y eso? Pues sí, sí pienso regresar, dijo que No, de visita, pero no a vivir Ajá, no, no, no a vivir, no Tal vez de visita, a ver a la familia y todo eso, pero ya a vivir ya no ¿A vivir nunca, bro? ¿Pero por qué? No, pregunta a mi papá, güey Allá está, y dice que está bien peligroso, güey No está bien No, dice, no, está muy peligrosa la situación, o sea, para la gente que va de acá y ya tiene un chingo de años que no, que no, no, no ha estado allá, ¿me entiendes? Entonces se le hace todo bien diferente, güey ¿Alguien me da un arma? Yo trajo una chiquiría No está en Shooter, te tiró Claro. No hay de espirar aca Aquí, solo ¿Dónde? Acá enfrente, güey Alguien lo vamos a matar Ah, sí, ma' voy a matar Está abajo, está abajo Cuidado, cuidado, cuidado. No otra vez, no otra vez. Ah, si voy laguísimo. Le están llegando a Legend, eh. Se echaron a Legend, wey. Le tiró otro mini. A ver si regresenme al lado. Están, wey. Ahí va para abajo. Ah, esto fuera creo. Muerto. Buena. Fuego con el Lolo, tiene gente. Tiene, tiene una R. Está ahí la tiró otro. A la izquierda, en la cacha, en la cacha. Ahí va. A la izquierda, en la cacha, en la cacha, en el medio, a la gris. Agarrala. Uno va a subir en la cacha. Veintiocho. Uh, está blanco, está blanco. Sí, está blanco. Ahí vamos, ahí vamos, le trata a ellos. No mames, se me laguio, wey. Aquí están andando, eh. Voy a la cacha gris, y deseo un nuevo ancho. Empújalo, empújalo. Tengo que agarrir a su compa, boludo. Sí. Están adentro. Aquí en la sobra, ya saben. Atrás tuyo. Uno, uno conmigo. Ah, que... Está blanco. Buena otra. Buena. Sí. Buena, bro. Unos crooks, bro. Me siento, para que me mire. Son unos cracks. Unos pedazos de crics. Ok, aquí tengo un medki para el morro. Legend. Vente. Ahí traigo escudos. Dame, dame una, ¿no? Por aquí, no. ¿Dónde estás? Cuatro. Tío, tío, otro. Gracias, gracias. Ok. ¿Necesitas medki tú cheras o no? No. Ahí está la fogata. Una escopeta. Tío, tío. Tío, tío. Andamos armados. Andamos armados. Una ruleta en una camineta. Nomás tengo dos cosas en el inventario. Qué loco. Dejad. Tío, tío. No sé por qué me haftane dos. Pero... ...a brigade. No sé por qué me manque dos... Fueron, tío? Tío, tío. Se metió parte de encima. Ah, vale. Ah, sí. Oh, me invitó a jugar. Voy a poner una escopeta, bro. Ya dejé una gris. Vamos acá. Vamos acá, no. A la playa. No hay nada de luz acá. No, no hay nada, nada, nada de luz buena acá ahorita. Está medio raro, ¿no? Un poco, sí. La neta, bro. Porque yo he caído acá y a veces salgo puras de oro y morada, güey. Ahora puras pistolitas. No me salgo más porque agarre la llamita. Uh-huh. Ando una AR, bueno, la famos gris. La escopeta azul. Y el, su fusil verdecito. Tengo dos armas. Y el único que trae en el inventario. ¿Dónde vamos? ¿Quieren ir al salado o quieren ir a la playa? Ajá. Vamos para Salty, no. Vamos. Ay, si el trepita ya va ahí enfrente ya. Ay, por eso. Lleva hambre de... Hambre de sangre. De un vampirito. No, 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 no. No cae. Ni una persona cae aquí. Está vacío. Ah, sí. No, no, no. No cae. No cae. No cae. No cae. No cae. Ni una persona cae aquí. Está vacío. 100% de todos los cofres aquí. Hacía falta ya, ¿no? Ya hacía falta... Un loot. ¿Te acuerdas la...? No, no sé si estabas tú, Shura. Todos llevábamos armas de oro. Todos llevábamos armas moradas. Y en el primer squatter nos encontramos. Nos mataron. No, no. Eso sí. Si, acá dos humillan y tenemos una caída. No te rías, wey. No te rías, wey. ¿Se fue? Si. Igual ya está por los... Andavinde, esperabía para ir para loco. No te rías, Shura, que... Ah, pobrecito. Ese día así... Quede llorando, wey. Uno de 50. Dale, wey. Llevábamos... Llevábamos más... Llevábamos las armas mejores. Y les dije... Hay que tensarla bien. Porque el primero que nos encontremos... Y si son cabrones los vatos... Ya nos mataron. Y cabalmente. Ah, pinche vatos. Eran canijos. Para jugar. No la vimos, wey. No la vimos, wey. Pero bueno, o sea... Sea como sea, no. Se juega, se pierde, se gana. Lo bueno es divertirnos. Lo bueno es divertirnos. No como el Gibran juega para ganar dinero, wey. Oh, pues. Es lo que quiere, ese. Así nos dijo ayer. Oh, si? La Wager no hay. Es el trabajo de él, dice? No, no. Exacto. Y si, y si ganarás dinero o... Pura... Puro pedo. Puro pedo. Porque si... Yo digo que si... Cuánto? Acuérdate de que... Como dicen, no. Puedes tener... Cien mil seguidores, no? Pero de esos cien mil seguidores, nada más miran el... El video uno diez. Más el dinero de todas maneras, wey. Tienes que... Deje una... AUG. No... No... No la dejes traerla. Elegir. Una lama, una lama. Vente que hay gente en la lama. Allí agarramos. Allí agarramos. Allí agarramos. Allí agarramos. Viene, vente, vente, vente. Vente, shooter. Vente, shooter. Vente, shooter. Vente, shooter. Vente, shooter. Están en la... ¿Hay gente? Sí, hay gente. Vente, vente, vente para acá. Están en el lado de la gasolinera. Sí, está en el lado de la gasolinera. Aguanta, es que ocupa una escopeta, bro. Tengo una escopeta de grie. Veo uno, veo uno, veo uno. Allí te puse una vez, bro. Uno arriba. Ok, más o menos. Vi... Yo en el visto nomás uno, dos, tres. Son... Sí, son tres. Ahí uno que se ven acá encima de la gasolinera. O sea, es que... Son bien bonitos. Uno conmigo, uno conmigo. Uy, conmigo, conmigo, conmigo. No, no, no. ¿Cómo no? Bueno. Ya temblanco el... Es un morse, Char, ¿entendés? Aunque le guste, Char. Puede ser. Lucha, tú, es, Lucha. No, estoy muerto. No, mames, güey. Esto p**** la trampa, güey. Otro p**** la trampa, güey. Otro p**** rompe el aki. Rompe el aki. Mate uno. Oye estoy muerto, eh. No estoy corriendo. El que matera es bueno. Esos mames. Son todo. No, hombre, güey. Te dije, te dije. Te dije que venían detrás de mi. Qué me ap*** de ahí, qué está pasando. yo tenia una escopeta gris bro eso es un insulto para mi bro bueno nos vamos para atras o que andas? o le damos el estudio a otro lado? o el seba se mete a volvamos a lo iban voy a cambiar la skin como que me siento muy chango wey voy peorisimo de la A me siento bien chango hola sebas sebitas sebitas que hay de buena obra? ayy ese vato que queria wey shit yo saco algo el de 2000 pavos no yo ese yo ese lo pedia wey tenemos el rollo ese que es como que eso vamos para quitarle las pelusas o camisas eh? tanananan tanananan déjame que no encuentro la lesking wey ahi ta vamonos te gusta shooter? te gusta shooter? te gusta shooter? este que no arroja bro jajaja te gusta shooter? Se cayó el buey jajaja ayyyyyyyyy que atorre el cotorrillo voy a echarte el agua ay, aquí anda el chaparrito ya lo viste? el el chatto stream si yo creo que sale en la camara porque esta detras de mi las cosas jajaja miro unas manias y aqui esta detras de mi jajaja esta con su primo? con el hermano y la prima con el hermano y la prima ya aparece de streamer ya parece streamer ay canijo medio chafa no? pero si parezco jajaja soy el streamer el streamer el streamer lo vamos a llevar mas alla de la atmosfera a la luna y a marte es como estar contigo cotorro es como estar contigo cotorro porque te estoy viendo enfrente de mi aqui ay 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 como que si estuviéramos juntos? chingo uno hasta me corte la barba jajaja vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde caemos porque voy bien bajo vamos a ver no te creo que me toco otra vez esto mero una pistolita mero que ingrato este juego y te aseguro que a mi enemigo le haber dado una una de oro no viste si cayo gente aca o no? no 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 tiene esta muerta los dos jajaja 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 espere mero jajaja jajaja A ver si no me matan, güey. Vale, vale. Vale, vale. Ay-y. El dinero detrás de mí, güey. Se rió de mí, wey, se rió de mí, wey, cuidado que son cuatro, wey. Me levanta un tabuya. Que onda si al ratito le van a dar las, como se llama, las peleas de caja. Dice que no hay nada como ver de que un squad mata todo a uno y de repente uno llega por el ratito. Me voy a mandar corazones perdidos. Si te ponte el micrófono se va, se va por toco. ¡Suscríbete al canal! ¿Le vamos a ir a lo seguro o a los perros? Si te das cuenta el mapa, ahí es donde tendría que estar Dilted Towers, si o no? Si o no. Si no. ¿Que dices Catorro? Te digo que mirando el mapa, aquí donde vamos a caer ahorita, ahí estaba los edificios. Ah, creo que si. Creo que si bro. No te creo, ya me mataron. Aquí, aquí, por aquí, ahí. ¿Alguien cayó bien lejos? Yo. ¿Vas a conectar los 100 de semana creo? No, no, no. Si muerto, si muerto. No, 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 que te está madre wey. No, soy la llenicia. Vamos a vivir en otro lugar. Me agarró por atrás. Mira lo que me mató. Esos vatos creo que son streamers. Uno trae el Skull Super morado y el otro trae la que no ha salido en la tienda. ¿Eso es más bueno que uno? Hijo de puta madre. Te dije. La renegade raider. ¿Viste? Y ahí va el morado. ¿Viste? No puede. yo soy más bueno que uno a huevo mira guacho, pinche lutazo que les toco su madre, como wey de donde? porque a mi me toco una pinche pistolita wey ay trigo, todavía no compras monitor el trigo se mueve wey ahi no esta ahi no esta le derido al le di vamos a la vino simon mira el chaval esta hablando una eso wey wey milagro wey anda el muerto y orra que ando shingando un burrito anda su madre un burrito anda bien atragantado ahorita burrito que va no esta no es cierto que si se lo que dice el pirata de huileacán no lo has destruido? no anda muerto y orra anda shingando a un burrito y lo muero a su bebé no ma asi si te veo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja llevarme está con los panes no sé no sabes que es quien llevarte tantas que tiene me voy a llevar al ninja para ver si me salen los poderes qué guapo me nací si te veo dice el charriete me hace que va a soñar va a soñar ahora veis sueño húmedo agua es porque el dedo se cae un minuto no jodiste, broma el tipo de ruido me va a llevar con el dedo te va a llevar, te va a llevar ¿Y andan chiroteando o no los niños allá atrás? No, no eran a volar a cotorro Te estoy diciendo de que están jugando allá atrás Te estoy diciendo El yandel para hacer, allá está el yandel Te digo que ahí andan we Embarra a los cotorros Están en un colchón inflable ¿En el que voló el otro día? No, es uno parecido Pero este sí está bien inflado En el que él no estaba Estaba ahí y le brinco el otro lado y salió volando Y salió volando Y había un yandel así y la Que brincan en un colchón así y sale volando un bebecito Y el problema es que yo no tengo la culpa Nadie tuvo la culpa El niño está ahí sentadito y Yandel no sabía que Te cayó el niño, cotorro Lo que pasa es que casi me madre a la mujer we Casi me pega we Casi me pega we Sentí los golpes casi we No, está cabrón we Que también tengo la plancha y otro pedo Sebas llevas uno por el lado de atrás de la casa Bro, 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 Bro soy un picazo, Bro Ahí se va el lector Ahí se va el lector Ahí se va el lector Ahí se va otro Ahí se va otro Me hacía que dos wey Viene otro El triba tiene uno wey adentro de la casa wey Voy a agarrar tu tarjeta sebas Bien chupa Que pedo pa Que hay que hacer Me saludes a todos Me saluda a mi dice un ratito wey No va wey que va por Un ratito wey Por que la me mancha Dice wey pero por pedo Por pedo yo no voy a subir El botorro me sigue El botorro Al 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 botorro Se metió adentro de la casa el vato Al botorro El botorro Apurra el cotorro Al botorro Que mamá es esa, pa Esta, esta... A treinta de vida Treinta, treinta Ahí esta No mames, esta un tiro Un picazo Buenas, vienen otros pero yo, wey Y lo estas a traer ahora A traer el tiro, a traer el tiro ¡Papi! 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 Toma, te lo va ¡Papi! 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 ¿Hay más gente? Pues no, verdad Creo que sí ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Charge? No es el cargador para tu teléfono hijo No le queda Yo creo que no, wey Yo creo que no, wey Yo creo que no, wey Yo creo que no hay, wey ¿Tú weas con Scoop? ¿Cómo? ¿Tú weas con Control Scoop? ¿El de Javan? ¿El Scoop? Sí A WeWiz ¿Por qué ve? ¿Por qué ve? ¿Por qué ve? Vamos a ver si esta, si esta suyo Si, wey Cuando... Cuando te acostumbras Ya puedes Yo por lo menos ya solo salto con el de atrás, ¿no? No, no ocupo nada No tengo que soltar el dedito del... De la madre supa ¿Tu como le pusieran clavo, no? Ajá ¿No tienes que soltar la palanca o no? Es correcto Normal tienes que soltarla Y como... Para el que yo ando no... Estos sonido de control Estos sonidos de la mano ¡Vamos, Adel, vos vamos! ¡Yah! ¡¡¡No, no! ¡¡No! Estos sonidos! Arrisque, vamos a arrisque Vamos a arrisque Campeo 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 Como? No la tengo yo Ok Tu seguiste Tu seguiste Pero le tengo su Pero le tengo su Yo Yo dude We're playing squad right now dude There's no space Sorry my bro What are you going to do in there please? They move Hello Yapa 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 No se Sinceramente Yapa este que esta diciendo arepa 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 Qué Está medio raro no? Hablo como japonero y siento que no yiel sobre coronavirus John Está transmitido en vivo todos sus espectadores se contagian está bien ojalá que el edward esté viendo para si se desaparece el edward te quiere contagiar el coronavirus está bueno hasta quien pasó por aquí se le botó ojalá el edward está viendo para que se contagie es que sea malo pero es lo bueno el compito nada malo a nadie como no abro eso de desearle algo tiene una mirada se sienta por aquí vamos a darnos un tiro acá y acabo de agarrar nueve nueve bombas acá acá la puerta que se usa ¿están dando? ¿están dando? vamos vamos solo tengo ya están todavía dándose lo seguimos ¿están del otro lado también ten cuidado mejor no? mejor no apúntale apúntale ¿ya? ¿listo? otro otro voy a agarrar el luto para abajo vamos a morir no bro hey hey a Sebas de la montaña Sebas de la montaña Sebas arriba bajo alguien sebas calcale atrás arriba 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 ouch pinche escopetota we ya vengo eduki we eduki we me encargo que hay que agarrar todas las tarjetas hombre cargala we le caites encima ay aICA ay ay lag tut oh no nos han bombeado el trigo nos han bombeado el trigo ahi le salieron por abajo que el morro habla del beicturo quien wey el morro diciéndole que bomba y que huevo a su raia que mijo Ej, 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 Edward, como dijo un streamer bien famoso, ¿quieres que te salude son 10,000 dólares? ¿10,000 estrellas? ¿Cómo? ¿10,000 estrellas? No, 10,000 dólares, güey, en cash, hijo. Es que el alito que en su casa se casa, cuando le donan 20,000 estrellas, saluda el ato. Sí, pues claro. Sea como sea, loco, si digamos un streamer te dice, venga a ver la página de este vato, o suscríbanse a este chamacón, inmediatamente tu canal sube. ¿Me entiendes? Chicos, andamos haciendo pruebas para... Para... Juegos y... Así es cierto. Medio... Medio rotolín. Florador. Empagada y roceo porque... Repetían las mismas pidas secadas, ¿verdad? Luego de sus ricas, ¿verdad? Lo mismo, repetían. Ajá. ¿Qué, viejo? ¿Qué, qué? Que no te molesten, dile. No te molesten, dile. Por favor. Ven. No molesten, cerró. ¿Estás ok, bro? Papi. Espérate, toma, que te la ponga a otra mano. Toma. Le di la tableta, ve. Pues ve, la va a quebrar, bro. Y ya la quebré yo, ve. Jajajaja. Chicotado. Ey, ey. A los niños, ¿por qué le usan las tablets? Me pregunto. Si. ¿Será porque fue más fáciles de ocupar o? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo tengo una pistolita. Ay, qué estúpido. Deje a dos a un tiro, güey. A dos deje a un tiro. atrás de los otros atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo es una de las mares de la izquierda esta en la izquierda si, tu una de las mares de las mares con el fuego delgado y el gore de la izquierda esta sin miedo no esta el mando no esta esta que bueno No hay nada. Ay, joder. Balites. Popo. Se mató a un lutea primero. Me recuerda a Sebas, wey. Así, bro. Ay, lo. Ay, lo. Me recuerda a alguien que está jugando con los otros 2-Shotter. Ay, bro. El tribo. El tribalín. Ay, ¿y el Brandon no se ha metido, wey? Es que anda viajando, wey. Oh, sí? Viene para acá. Ah, cabrón, ¿y eso qué van a hacer ahí? No, viene a través de una n-consulta, creo. Oh, sí. ¿Hasta allá? Sí, sí. ¿Y eso por qué tan lejos? No, 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 no. Es que acá hay buenos médicos, pues. Donde está allá. Ajá. Hay más los médicos. ¿Y qué tiene el morreto? Es que se enferma mucho, trae mucha gripa. ¿Se enferma cada rato? ¿Ya ha hecho este tipo? ¿Ya ha hecho este tipo? Un tipo siguiente. ¿Cuál? Es como una hélice de un avión. Acá. ¿Dónde vamos? Saluditos, Mariana. El día que está en México. Un día que nos echamos una guerra de palabras con el Gibran. Sí. Ajá. ¿Y eso? No. ¿Por qué? Hasta nos andábamos. Nos andábamos. Estamos amenazados, bro. No sean así, güey. Se pasan con el chaparrito, güey. No hay chaparrito. Si se iban a pasar el limón. Está loco, güey. Chaparrito, güey. Dormió parado de cabeza ayer, güey. Ay, cabrón. Vete, vete, vete a jugar, Mariana. Echémonos una box fight. Un chimorro mugroso de codos negros, güey. De codos negros, güey. Su jefa me atrapé en la casa, güey. ¿Así le dijeron o así te dijo, güey? No, así le dijeron, güey. El Gibran. Que el albañil también le dijo. Muchachos. Me muteé el micrófono para que no escuchara mi risa. Que era albañil y que no sé qué. Qué feo. ¿De cierto no hay una feria en el forne? ¿De cierto no hay una feria en la obra? Pues nada es de que ustedes fueran forne por diversión. No mames. Pobres que ustedes fueran por diversión. No mames. Y para eso es, para eso es un pueblo. Ustedes de que sí se agarraron, se agarraron lindo con él. Primero estaban chingando el Gibran, un vato que se llama Onyx y otro vato que se llama Chuy Estaban chingando Machine y en esto ya nos metimos todos y si salio el Chuy y el Onyx se quedo calladito Y ya el Gibran es el único que me... Estaba ahí Vino que la seguridad tenía ojos, es como de niño pues se joven Si, pero acuérdense que Gibran todavía es morrito todavía No, está joven wey, está chiquitito wey bichim Tiene como 11 años no? Tiene cerote, si wey Tiene unos 14, 15 años acá No, como 13 no? 13 años Si, por ahí 13 años más o menos Está morro wey Es un morrito puñetero wey Y ya está chiquitito wey, lo pisas wey Mide como 1.30 wey Ay cabrón Si, wey Otro chiquito wey Yo ya no, para que diga eso de estar bien imponente así Si, yo ya no puedo morir no wey Si, o algo así Si, que no Tal en cuanto no Si, de que no pues igual está mandado de frotitito repitito Pero vale Aquí está la máquina para ponerle Elowaće Es un Trust El Chuyito Saludos al Chuyito Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Chuyito El Chuyito Ya tengo tiempo de que no se ha metido a jugar El Chuyito o no? Ya ha metido todo Le valí madre No El Señor Diablillo El Señor Diablillo El Señor Diablillo Me acuerdo cuando empezó a jugar No, ya se ha mencionado su nombre Vamos a hablar de muchos por el clan Un chingo wey El Louie 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 Luis Ya tuvo otro hijo Ya tuvo otro niño el wey Aparte de los cinco que ya se cargaba el cabron Si wey Esa madre con la Oye, y el Alan también era de KS wey El 9 outies El Alan El Alan me borró Te borró o no? Yo no, yo de vez en cuando lo miro y me meto a jugar con él Solo juega durante el día No juega ya en la tarde ni en la noche Por estar con la mujer Peeter 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 Ya llego el Peter Ya llego el Peter Y se va bien nervioso Y se va bien nervioso Un Dani era su papá Si yo siempre lo defendía Si Dale Dani, dale Un camioneta para Lo que paga el vato No muerde la mano que le dio de comer Yo como siempre Le das la mano y te agarra la papa La cosa es que siempre decía Dale el churro Pues dale el churro porque es el único que no tiene Siempre decía wey Patrocínamela wey Patrocínamela wey Si 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 Mira Todos dicen que quieren Quieren tener El sueño de ser streamer Perrones no Ni Si 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 Para pedir el Fortnite apenas mugre el bug de esos vatos. Everyday. Pero pa... Apenas. Pues es que la gente no más mira los... Si hay 100 streamers, no más mira como los primeros días. Y los que... Y los que tienen 200 espectadores y no ganan tanto tampoco. No tienen dólares en esta. Pues es que, digamos... Así como que tengas 100 espectadores y todos te están mandando dinero, Si ganan, venga, ahí hay gente. Ahí, ahí. Ahí está, mira. ¿Ya la vistes? Es una enfermera. Es una maestra. Perga, güey. Le pasó por un lado la lupa. Es un gancho y uno y uno. Se nos pide y le da. Me hace que nosotros hemos ganado más dinero con el código creador que el... Que el... Que el... ¿Pues de 25 extra好? Ah, que todo un tiro en la pendejof. Se... Se echó. Se pescadito. Yo voy a... Salos al Chuy, chuyito. Amo a echar la... Amo a echar la noventa. Para estar fuera. Amo a echar. Esto como no trae buen loot El que quede en el top 100% les van a dar las grafitas Y en el top 10, las 5 O sea, si es que en el top 10 una vez o cuantas veces Tienes que juntar como 30 puntos para agarrar la skin ¿Ya viste? Aquí esta una gris Ya fue a punto o no? Esta lejos de punto No podemos revivir a Scherer Pero la cara de atrás esta muy bien en el top Me puedo aventar en el cohete a la zona Es un flosaviente ¿Como? Flosaviente en un cohete a la zona Juega zona, juega zona Ah si vamos Esta pisteando ella Ah si No se vea 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 Va enfrente de nosotros Un bote también eh Un bote también Un poco de granulada Ya salganse Sálganse mejor Caminen No estamos tan lejos Ya Listo Y ahora Por la zona Me destruyeron Tengo viva Tengo viva Tengo viva Viva Arriga 3 escopetazos ya afuera hay uno que tiene una gran escopetota que tiene ahí mira hay una escopeta hay una escopeta morada yo traigo 3 3 escopeta morada hay una escopeta morada hay una escopeta morada hay una escopeta morada si podemos rampiñar rampiñamos si no nos vamos a apuntar por aquí por aquí fogátalo no no mano derecha mano derecha mano derecha madre 32 hechos una me quemaron toda la vida cuanta vida tengo que vivir? acabo no si no me aparece tuya eso es como bulle jugo apunta fuego pues casi casi que no te parezco buen otra vida paolo qué tal hermano cómo estás bien 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 ahí esta arriba de la casa pero cuidado aqui todos somos... todos somos Duki voy a escribir ya Pablo David Dybala tiene como se llama retraso el stream creo que eres pulpin pulmatza a la vez su madre guacha no seas hijo de su... que se va duwe guacha no seas un mamí cambió de arma y tardó 2 segundos jajaja ya no hay para revivirlo? no ya no we ya ya valimos ya lo vamos a dejar en manos de tripita ya sabes Pablo bienvenido loquillo aqui estamos mira hola Narua no Dibala creo que asi se pronuncia Dibala aqui estamos mira tratando de... eh correcto jugando Fortnite no vas a poder no vas a poder no vas a poder haz como un... eh estamos jugando Fortnite el viernes el viernes de Fortnite con los Dukis con los DKS loquillo no te quedes tan arriba porque te van a tratar de bajar no te quedes jajaja 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 esta jugando la Warcraft jajaja 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 tu tambien tu tambien asi ponte te van a matar we ya mejor quitate de ahi escondete juega lo inteligente como ellos we estas jugando en la copa ahorita y te tienes que ponerte en tu casita we no se hagas tanto no se hagas tanto no se hagas tanto ponte el... ponte el de 50 no huila 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 el no 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 puede construir por lo que mira a ver cuérate 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 hay 10 personas todavía pero pueden tirar rocket le digo a ver si hay si hacemos una posesión jajaja ahi gana abajo abajo exactamente debajo tuyo ahi ahi esta arriba 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 me loco parece mono we como se subioica jajaja que byeache voy para arriba a ver es un Duki we pero es bueno para esconderse we Ten cuidado El otorro es tremendo contra ti, ¿eh? Ah, güi, güis Y sí, güey Arriba, está arriba, está arriba tuyo, a la izquierda ¿está arriba a mí? A la izquierda, a la izquierda, ahí, es en el detallado Y sí, dice el otorro Si güey, yo parezco Boki ¡Jajajaja! De ahí, aquí, ahí está Ah, yo me tengo que ir a punto No sé si se cura, yo creo que sí, no, mira Uy, ya te vieron Están arriba de ti Tú nelealos, tú nelealos Va a caer todo, el de macho va a salir Sí, échate, échate, de todas maneras Ahí está, échate, échate Cállate el palo desde ahí Como que está muy salido, ¿no? Tírale un rock en la parte de abajo y cuando caigas Cuando caigas le... Si me dio órdenes, ¿eh? No, 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 estoy sacando ahí ¿Qué? Dime el tornado que te lo ponga Ponle la tableta, hijo, súbelo Dale, dale Ponle la tableta Tienes uno a la izquierda, ¿eh? Y... Minis, minis, minis Buenas Son dos equipos diferentes los que quedan, ¿eh? Sí Pero bueno, estuvo buena Lo habíamos ganado, pero el Duki de... El Duki... El Duki murió de primero, güey Me mató un Duki, güey Ay Guacho, pero el otro El otro solo disparaba, viste, mira Ay, con una venta Ay, chivaco Nos mataron Nos asesinaron Ganemos una tan siquiera, no? Pues, no se si eso vaya a ser obvio Oh, pues Si se puede Tu cuenta, tu, tu Piénsalo Pídelo, que si se logra Y felicidad Tu también ganaste Si soltija 5 con 10 Y va a haber El atar de ese Bad Bunny ¿Dónde vamos? Díganme lo que quieran A ver, será ser mejor Como dicen por ahí Déjense pa' con el señor No voy a poner No, no, mejor de coche No sé si está importante No, porque le toman en directo al cotorro Nada más Es lo que les iba a decir Que yo no tengo Ninguno de los ¿Cómo se llama? De las canciones que van A ver De Chavino Sánchez Me detienes a la madre que salga El puto sniper verde Si, si Si ¿De abajo hay una tócar? Hay una tócar 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 Sale el mismo loot Siempre en las partidas Por haber matado a mi amigo Me burlo de él Yo estoy tirado a la basura, bro Bro, el camino estuvo grande y... Ah, traigo un monte de lag Pobrecito, güey Ah, soy morto, pues No, no, rochearé ¿Por qué? Ese vato como que solo cayó, ¿no? Y directamente se fue al sótano, ¿no? No, no escucho Algo me interesa Está rebiendo, está rebiendo No, no, no fuera de mi casa Voy a la van ¡Auch! ¡Auch! Pedí perdón Está rebiendo Está rebiviendo Está rebiviendo, está rebiviendo Va para arriba, ¿eh? ¿Qué está esperando ahí? ¿Dónde? ¿Qué? Lo revivo Ah, ¿qué? No, no, no entraba en las balas Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena, carnal ¿Qué hacemos? ¿Y el Dani qué se hizo, güey? El Luis, el Luis, el Luis está viendo el stream ¿El Luis? Ahí está el Luis, güey, ahí, a ver El chivato, güey Pinche duki que se hizo Hey Luis, ¿qué tal, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? Habla con nosotros, güey No, 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 no No te va a aparecer a ti Pero me sigue, güey No me sale ¿Te comentó? Ah, no Solo está viendo el stream Ah, es que no lo tengo agregado Come on, dude We miss you, bro ¿Dónde has estado? ¿Se fueron para atrás o qué o no? Sí, es Ay Ya no me dejó Dice que ya no lo dejó Ya no me dejó Me va oliendo, madre Se le pega a la vieja, dice Le pega a la vieja Ay Ay, 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 Luis Toma Y el churro ¿Qué se hizo, güey? ¿Qué onda? ¿Y ya nunca vas a jugar o qué peor? Deberías de agarrar otra cuenta, meterte de nuevo. Dicen que la vida no solo es trabajar, también tienes que disfrutar. Ah, lo vendió. Vendió el Playstation. Cuidado, cuidado, porque te fuiste. Vamos a poner a llorar. Perdimos un miembro más de la familia DKS. Sí, sí. ¿Y el Daliwey? Ah, no. No, no, no. Ah, yo fui a retirar la basura aquí. Ok, esperemos. ¿Qué quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Seguirle en el Squatch o quieren hacer los ronda? Como quieran, yo juego lo que sea. ¿Cómo? A ver, entonces, inviten a gente, ¿no? Para que se haga más... ¿Puedo invitarle a Bray? Ah, es que anda tirando la basura al Dani. Bueno, invítanle a Bray. ¿Qué quiere decirle a Bray? Sí, sí, sí. Ya tenemos tiempo de que no mirabas al Luis. Oh, wow. Oh, wow. El, oh, wow. El, oh, wow. Para que veas, Luis, dejaste... You left your footprint, dude. Dejaste... ¿Cómo se le dice? Tu imprenta en la memoria de todos los DKS, güey. No, no, no. Yo, Duki. hey we're gonna be playing a box fight through eddie are you playing i'm gonna play my look i'm gonna put my skin o no es esa verdad vamos a poner yo a jugar wey ya habías chido todavía no como? muchacho yo wey 5 de barro cuantas de 5 de barro? como 300 no? 300 wey yo tengo como 110 pues imagínate cuando llegues a las 1000 no hombre no pero con el pase de batalla si solo el pase de batalla te estan dando que? 15 casi? ok un chingo wey ya se va a quitarme el pico del caramelo y ya enfado a mi hermano what's up Gabriela? what book? Gabriela 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 just remember one thing we are all dookies no me dejen caer no me dejen caer no me dejen caer como dicen por ahi al solo porque es día es semana de futbol americano Vamos a poner a los de fútbol americano ahorita. ¿Te acuerdas de qué color son ellos? ¿Cuáles? ¿Son azules o...? Invita a Eddy y tú se me hace. El Eddy. El Eddy, el Eddy. Invita a Eddy. Quierones, güey. We're gonna be playing some box fights. ¿Qué es Eddy? ¿No ha jugado con Eddy? ¿No? ¿No ha jugado con Eddy? El del Black Knight. No, ese es el Black Knight, güey. Estás hablando que es un pro, güey. Pero es Duki, güey. Es Duki, el Eddy. Duki. Habla. Sí, güey. ¿De qué color son los futbolistas, güey? No, morado. 1500, está muy caro. Me arrepiento de haber comprado así que compré. ¿Cuál, güey? Compré uno desde que salieron. Sí, de los que salieron el año pasado, ¿no? Ajá. Y compré a un hombre y hubiera comprado a una mujer. Ok. Está acá, güey. Está como... ¿Cómo te podría decir? Las mujeres tienen un BigBuddy. No me importa que lo que digan, ok? It's a Raider. It's a Raider thing. A ver, déjame ver si... My Raider fan. Morado, ¿verdad? She put 49ers right now. San Francisco? No. Vamos a ponernos los Wagers. Los Wagers, eh. Bro. Bro. Forn... 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 No tienes una deportista, ¿tú? The Book. Sí va. Yo ni él. Ni una. The Book. Una masculinista o... Ok. Vale, ¿quién tienes? ¿Tú? ¿Tú, Daniel? ¿Estás jugando con la Mariana? No. 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 No, no. 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 que esta haciendo incidumbre que esta haciendo incidumbre que esta haciendo incidumbre que esta haciendo incidumbre rocinio para el tribo esperate ya vengo este es dueño de kaiser no sabe tener lana para jalar skins hay que regalar el terreno si no se van los gustes si si jajaja si si una rojita gracias y te metió el lewis al directo del botorro tu y es compartes estamos hablando hace rato si donde ya esta listo o no quien wey we Como que lo invocamos Ese es el poder de los Tukis Poder de invocación No encuentras la skin La del americano Pues como la vas a encontrar si tienes un buen No quiere hablar el Eddie El Eddie es un Duki Eres un Duki ¿Tú ya tienes esa shooter? ¿La que me regalaste? No, no la he comprado Ah, cabrón, dice el Edward que ya volvió Ni me había dado cuenta que se había ido ¿Ya volvió? ¡Mate! ¡Mate! ¡Oh, wow! Que le está comiendo yogurón Oye, marionita Ponga una Una que tenga un poco de Sí, One V One V One V One Pero que sea una grandita Grandecita, ¿no? One V One V One Ah, no sé No sé tanto Tengo otro aquí, tomé por aquí Un poquito Buki, Buki Puro Duki Falta Falta tú, Peter Métete Métete, Peter Ah, ya no me acuerdo No, no, no Cáele, Peter Es el único compa que tengo, pero Está tan, tan grande ¿A dónde vamos a jugar aquí? Son solos ahí, güey ¿Qué pedo? Ya puse uno ¿A dónde? ¿Cuál? One V One V One V One Big One ¿Cuál? Es como este ¿Es este, creo? ¿Cuál de los dos vamos? Es este que puse Es el mismo El mismo Es el mismo Ven, 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 te tiro Ven, ven, por acá Ey, ey Atrás No se muerme Puro Duki One V One V One Puro Puro, 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 perra Puro Duki, perra Ahí tiene otro, pero Mira este Tiene la estrellita también Bienvenido, bienvenido al Duki Lens ¿Qué eres tú? ¿Cómo has estado Emiliano? No te preocupes Acá Ya me siento unita Mejor de mí Vamos, con el satín ya Fin crack, fin crack Falta yo, ¿no? No, no, tío Ay, Marianita Por atrás no se vale Por atrás no se vale Me sentí violado Mejor de mí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre El churruel Le está jugando ¿Así me he metido? Ahí estás metido, pero Eso, eh despedorrado tripita ya viste que duki es el eddy ya viste que duki es que duki es el eddy que duki es el eddy es porque te mataron primero pero no se vale es versus todos estoy llorando me mataron me mataron me mataron me mataron Se va desde el duro aquí ¡Sorre! ¡Sorre! Dice 100 pesos a que les gana el Gibran atado de ese... ¿Quién dice? ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Namame! ¡Saludos al Chudito! ¡Uy! ¡Te quiero mucho, bro! ¡Chudito! ¡Namame, no creo! ¡Vamos! 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 Uy, ¿cuánto te quité, güey? No seas mamón, güey. Hijo de su madre, ese escopetazo que te di, güey, te quedó como diez, güey. ¡No, barro! ¡No! ¡No, madre! ¡Su madre! Ya ves, Edu, hasta los dukies ganan. ¡No, no, no! ¡Buenas! ¡El heri de Zuki! ¡Lis, nada dejas hoy! ¡El duelo del amor! ¡No, ya te empezamos un coche! ¡Uuuu! De arriba del patriarcado. ¡Por qué eso! ¡Eso duele! ¡Hago en traja! ¡Hago en traja! ¡Dale! ¡Échale con todo! ¡Exacto! ¡Eso! ¡Paso aquí, bosque! ¿Qué pasó? ¡No me voy a... No, estoy ahí. ¡Para no! ah me sigo no, no quiere van van y eso como es dice ese wey que gano le gusta envenenar el café de sus amigos X3 Ah cabron que lo hiciste tu.. Yo nada bro Hola andrecito torre Le diche toda la responsabilidad No tenía balos en la escopeta Pinche caca Esa escopeta no sería páscara No estoy para allá en rofría No, yo no estoy para allá Pero aguanta no me paren No, yo no te menden ¡No! ¡Túy! Sabes es un Duki Dítener, tú ¡Viva! ¡Shh! ¡Kantotoro! ¡Sebas! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Me saco! ¡Que me p***! ¡Eres espimeras! ¡No! 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 ¡Ay, wey! ¿No? ¡Ay! Eso, eso dolió, wey ¡Ey! ¡No me vayan a disparar ahorita, wey! Voy a invitar a... ¡Déjame, déjame, déjame, déjame salvo de tu cono porque... ...me apagueciendo conito ¿Quién es esto? ¡El Yandel! ¡Eyel! ¡P***! ¡Sebas por favor! ¡Sebas por favor! ¡Quiero contar con esto! ¡Un Mega Gordo! ¡No llegó la p***! ¡Sus madre! ¡Ya te mataron! ¡Jehy! ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico hero duro mech! Ayer! ¡Ahí voy a ir! ¡Lanme, ¿qué pasó? Sebas, ¿qué, qué, qué, qué pasó? A soit ce? ¡Esaquete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuanta intensidad Venga, ¿no? El trigo, ve El trigo El trigo Para ahí en resfriar y así, mío Para ahí en tormenta, para ahí en tormenta, para ahí en tormenta Hijo, torro Sorry Carnal Sorry, carnal No, ah, no sé, un duke me arrebató ¿Me quedo, Kuka? ¿Alguien puede matar a Zeros? ¿Perdí? 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 No, 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 no No, no No, no No, no Sebas, se está jaciando Se pega por tanto a las personas ¿Qué pasó, Cebos? No se vea, No se vea, No se vea, Y ay wey el cabrón aqui en te chingate ahorita wey jejeje nooo oye no, ay wey ay wey ¿Se salió otra vez? ¿O qué es? Ya, ya lo invité Ya le arrojó la espalda Ya, se está matando a todos Ay, no ¿Quién te ha ido? Quiero 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 reload Reload Oh, n*** ¿Qué pasa? ¡Ah, su madre! ¿Cuántos pecanos trae este? Tenía cuatro Y no, pero... No, así como, güey Así como, güey Pinche vida infinita, güey ¿Y los pescados? ¿A dónde se ponen los pescados? El pescado, güey Ay, pinche shooter, güey ¿Andas conmigo, qué pedo, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La mamaron? ¿Ya te mataron, güey? Yo me spammero Te digo, güey Chiche shooter, güey Llegó de la nada y... Y yo iba ahí arreglando, güey Mis armas, güey Poniéndole... Me van a hacer pedazos Me van a hacer pedazos Ven aquí, güey Pedazos, me van a hacer pedazos ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Juan? ¿Qué pasó, Bebo? Uy, espérense, 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 no me dispare, no me dispare. ¿No aparece afuera? El trigo. ¿No aparece saliendo un salón? ¿Qué es eso? ¿No puede salir un parque? ¿Qué? ¿Dónde están los rangers? Lo siento, lo siento, se va a hacer, te tenía que hacerlo. Uuuuh, te volvió a matarse, Bebo? Eso ya es bullying, wey. Estaba laggeando Estaba laggeando ¿Pero pescado, Dani? ¿Ya? Tenía dos pescados Tenía dos pescados No ¿Quién queda? No sé El churro No No Se quedó sin cuenta Ganó el ¿Quién ganó? ¿Y ese micro que trae este tarro que a mí te lo acabas de comprar? Sí, güey El micrófono se lo compró a la papeta Estaba instalando pasteles Estaba laggeando Yo me voy a ir al lobby No 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 Te dije ¿Está bueno el micrófono? peto churros parece que vamos, el shooter anda con hambre de matar wey anda sangriento wey da miedo wey tengo miedo y yo estoy llanto aqui ? el shooter te puede ser pedazo Damn. ¡Ay, se merendo! ¡Ay, se merendo! ¡Sapitza, putazo! ¡No, no, no! ¡Hua, hua, hua! oi Pecadito No mames, joder. ¿Sólo vi? Ah, no. ¡Saltó! ¡Pierde sangre! ¡Arredo, pico! ¡Arredo, pico, arredo! ¡Ah, pinche de dios! ¡Ché, pinche de dios! ¡Ey! Hay que salirnos y hacer otro lobby porque no se puede meter. Ok, ok. Vamos. Entonces los que... Vamos al lobby para que empiece desde principio. Espera a que terminen estos y luego nos salimos. vamos todos para el lobby para el lobby para el lobby para el lobby y 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 que es lo que hizo y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se quiere subir? Sí ¿Se quiere subir? 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 ¿Se quiere? ¿Se quiere subir? Gracias. Gracias. Gracias.